Cuando era chico Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy moderno No me decido a casarme todavía, ser egoísta, arruinar así las vidas De esas muchachas que no duermen tranquilas, porque me han visto parado en una esquina Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy moderno Soy adolescente, tan hermoso, no sé, ser primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito Soy tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy moderno ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo soy moderno, por ser tan diferente, quiero ser feo como toda la gente Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, yo lo sé La verdad, la verdad, soy genéticamente percioso, soy exquisito, adentro Soy lindo de nacimiento, me persiguen las mujeres, en mis sueños Y ahí está mi mamá, ella me hizo, ella me hizo, mi mamá Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso, soy exquisito, yo lo sé Soy tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto Gracias Y ahora una pequeña sorpresa, gracias, gracias Una pequeña sorpresa, un momento A ver, ¿qué va a ser Juan?